Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Susy, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo en otro de mis videos. Muchachas, el día de hoy les traigo un super haul de la tienda de Temu. El día de hoy me estuvieron mandando ropita y la verdad es que todo está súper bonito, así que tráete tu cafecito, ponte cómoda y vamos a comenzar con el video. Recuerda que todos los links te los voy a estar dejando en la cajita de descripción, como también un código de descuento para que te ahorres, creo que es un 40%, no sé, pero ahí en la cajita de descripción se los dejo. Esta es la colaboración del mes de enero, con ellos estoy trabajando en, como por ejemplo es un haul de ropa, accesorios y un haul también para el hogar, para si tú de repente no sabes, pues también voy a compartirte un video del hogar. Después de este se va a venir, así para que estés pendiente y vamos a comenzar para no hacer esto súper, súper tan largo. Primero les voy a estar mostrando como que las cositas pequeñitas que estuve encargando y lo primero que me estuve pidiendo, por aquí les va a estar apareciendo como que la imagen de lo que yo me pedí y es este joyero de por aquí que yo ya tenía ganas de pedirme algo así, porque soy tan descuidada y no sé ni dónde pongo los accesorios, entonces aquí miren, ya van a estar bien, ya voy a saber dónde los tengo y siento que para viajar esto es súper práctico, porque pues vean, está súper chiquito, muy, muy padre, me encanta este color, salud, me encanta este color rosado, salud, es madre, por aquí es para poner los anillos, aquí es para poner como que cadenitas o pulseritas, en esta parte de aquí es para poner los aretes, ahí están los hoyitos para que pongan los aretes, y también aquí trae para que pongan los collares y pues los pones aquí para que no cuelguen, sino que van aquí, entonces me encantó. Y muchachas, estuve pidiendo esta cosita, yo pensaba que era una mochila más grande y dije se la voy a pedir a Madeline, pero vean qué cosa tan chiquita, ni la pelo Madeline, está súper chiquita, es como para poner dinero, moneditas, entonces no creo utilizarla menos Madeline, yo dije va a ser una mochilita donde pueda poner sus juguetitos y todo eso, pero no me fijé, también me estuve pidiendo estas ligas, que son súper básicas, pero de verdad que díganme que yo no soy la única que se le pasan perdiendo las ligas, vean, me pedí este paquetito también súper económico y se ven súper bien, me encantan estas ligas que no traen como que dónde están pegadas, porque las jalas y se revientan, esta no, esta es como que no saben ni dónde empiezan ni dónde terminan, o sea, no tiene un principio ni nada, están súper bien y estiran bastante, entonces muy bien de esto también. De ropa me estuve encargando varias cositas muy, muy bonitas y es primero este jersey de por aquí, que me gustó bastante el color, creo que esta es la parte de enfrente, vean qué hermoso está, ahí en la imagen se mira un poquito más fuerte, es más bajito el color, muchachas, no es así tan fuerte, no sé por qué se mira siempre así en la cámara, muchachas, porque no le tengo ningún filtro ni no le tengo, de hecho aquí yo lo puedo poner para que se vea como que más claro o más bajo y yo lo tengo en cero, entonces no sé por qué se ve así, pero está súper bonito este, la verdad, la manguita viene con este detalle, vean, tiene como unos detallitos, miren, está muy padre, vean ahí está, se ve súper bonito este detalle, el cuellito es un poquito alto, pero se puede doblar y por la parte de abajo tiene como que dos aberturas y aquí es un poquito más larga de la parte de atrás que de la parte de enfrente, este yo lo estuve pidiendo en talla S y la calidad me gustó bastante y está súper calientito, muchachas. Lo siguiente que tengo por aquí, este ustedes ya lo estuvieron viendo creo que en el video pasado y es este suetercito sudadera que está súper bonito, pero este es un crop top, yo amo andar vestida como para mi día a día con una malla negra y con un top así como de abrigo, eso para mí es wow, o sea yo ando feliz así y no me siento para nada incómoda, está muy bonito, la calidad se siente muy buena, es bastante gruesito la verdad, trae aquí en la parte de enfrente pues esto para que lo ajustes y obviamente también trae su gorrito que está muy bonito y este color rosa Barbie, vean que yo lo amo con todo mi corazón, este también lo estuve pidiendo, ah no, este es talla M, pensé que era talla S pero es talla M y que bueno porque siento que el S me hubiera quedado demasiado chiquito, me encantó. Me pedí esta camisita de por aquí que esta ya la he estado viendo mucho, creo que también las rayitas negras las tienen en otros colores, entonces me gustó bastante, de la manga viene así el botón, súper padre, esta la estuve pidiendo en talla S y me gustó. Otra cosita que me estuve pidiendo es este gorrito de por aquí muchachas, que wow, de verdad que este gorrito me sorprendió porque tiene una calidad súper, súper buena, por eso les digo que Temu a mí me encanta y yo se los recomiendo bastante muchachas, no les voy a recomendar algo que de plano a mí no me guste, pero quiero que vean de la parte de adentro cómo trae ese peluchito, o sea esto está súper grueso, yo no esperaba tanto de este gorrito y me encantó, vean qué hermoso se ve y este pompón que tiene aquí está bien pachoncito, o sea no está nada de raro ni nada de nada, o sea esto está increíble y a mí me encantan estos gorritos para ahorita que está haciendo frío, yo sinceramente lo pedí como más para Madeline, pero pues también me los pongo, vean qué bonito se mira y está súper, súper calientito, me encantó este gorrito, de verdad que más de lo que yo esperaba. Vean muchachas también me estuve pidiendo este blazer de por aquí en color azul, que este blazer en este color ya tenía ganas de uno así, siempre que me imaginaba outfits para ustedes decía cómo no tengo un blazer en color azul, y pues ahora ya me lo estuve pidiendo, vean trae este detalle de los botones en color oro, de la parte de adentro trae su forro y este no se siente tan grueso, trae hombreras de aquí, esto es como que lo que no me gusta tanto las sombreras, no sé si se lo puedan quitar, no porque está por dentro, entonces la calidad no es la mejor, le soy bien honesta, pero siento que este ahorita para el frío con un jersey en la parte de abajo te cubre el frío, o lo podemos utilizar también en el tiempo de calor porque no es grueso, entonces eso me gusta, a este le voy a poner como que un 8 de 10, pero la verdad es que sí está padre, o sea ahorita está arrugado y todo, pero ya planchadito con un jeans de mezclilla color claro, y una blusita blanca como un topsito así pero blanco básico, siento que se va a ver muy bonito y con unos tenis blancos, yo ya tengo tiempo visualizándome ese outfit y vean ya lo vamos a poder hacer, y vean también me estuve ordenando esta jacket de mezclilla, porque no tenía una así, de hecho tengo una en un color más claro, pero ese es como oversized y súper grande, me queda como abajo, como en las pompis, o sea me tapa las pompis y siento que está demasiado demasiado grande, entonces en mi closet me hacía falta algo así, porque yo ya le había pedido hace mucho una a Miranda, que es más clara que esta, y seguidos a la pedía prestada, entonces dije no tengo que tener mi propia jacket, y me estuve pidiendo esta, está muy bonita, pues estas son más, no son como para el frío, estas las pueden servir en el verano también, está muy padre la verdad, y estas son muy muy básicas, yo las estuve pidiendo en la talla S, y también me estuve pidiendo estos pants de por aquí, que también me encantaron bastante, trae sus bolsitas, por la parte de enfrente trae su elástico, y estos para, si se puede ajustar, no es tan como de adorno, lo puedes hacer como que más pequeño, y vean lo que me gusta, que es un pantalón recto, un pants recto, me encantó muchísimo, de la parte de adentro es afelpadito, o sea que esto está bien bien calientito, y me hacía falta algo así en mi closet, porque yo ya no tengo nada así, después yo creo que me voy a estar pidiendo uno en color negro, porque de verdad me gustó bastante, y este yo lo estuve pidiendo en talla XS, y por allí deambulando, mire este topsito como muy sport, y me gustó, yo soy muy de andar así con topsitos aquí en la casa, me gusta bastante andar cómoda, y vean este me gustó bastante, como que el detalle que tiene este de la línea negra, se me hizo muy bien, trae su esponjita por la parte X, y también lo que me estuve pidiendo, es este, como esta sudadera, que dice California, es en un color como amarillito, como beige, y wow, esta tiene una muy buena calidad, este tipo de sudaderas, es como tipo oversize, pero me gusta como se ve con tenis, con un leggings, el color negro, se mira súper padre, de la parte de adentro, también es súper súper afelpadito, es bien suavecito, o sea de verdad, que el material que les ponen a esta ropa, es demasiado bueno, pero vean está muy padre, esta también se me hace súper básica, para ahorita para el frío, y por último muchachas, me estuve pidiendo también unas botas, de hecho yo ya tengo unas botas de estas, que creo que el año pasado, fue cuando me las tuve enviando una compañía, pero ahora mire esta traería, y dije ok, me las voy a pedir, porque de hecho estas botas, yo no las tengo aquí conmigo, cuando yo me fui de aquí, pues mandé muchas cosas con mi esposo, y no quiero como que él esté sacando cosas, para traérmelas, y luego volvérmelas a llevar, digo no, entonces por eso me estuve pidiendo, estas de por aquí, que son estas, vean, debo aclararles, que la calidad no me gustó, no son para nada, buenas, yo les doy como que un 5 de 10, la verdad, pero, dan el gatazo, dan el gatazo, y se ven muy bonitas también, con jeans negros, con este ley jeans negros, perdón, de la parte de adentro, si trae su peluchito, pero solamente lo trae como que, hasta la parte de aquí, y vean, son así, siento que me hacían falta unas horitas, para esta temporada del frío, porque no tengo tantos zapatos, para el frío muchachas, entonces, las miré y dije, bueno, como les digo, no son la mejor, pero pues me van a hacer paro, en esta temporada, que ya casi se nos termina, y es también un color, que va a combinar casi con todo, pero pues sí muchachas, creo que esto fue todo, lo que estuve ordenando, en esta ocasión, nuevamente, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes muchachas, por todo el apoyo que recibo, déjenme saber, aquí en los comentarios, cuál fue su prenda favorita, de todas estas, que estuve pidiendo, yo todavía no sé, porque no me las he probado, bueno, este jersey verde, me encantó, el abrigo rosita, el suéter rosita, todo me gustó, todo me gustó muchachas, así que pues bueno, ya saben que los enlaces, se los dejo en la cajita de descripción, muchísimas gracias, por haberme acompañado nuevamente, las quiero muchísimo, les mando muchos besos, y nos vemos en el siguiente video, bye!